El amor es nueve mensos Mientras más amor, más celos Y entre más celos, más llanto Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas querían matarme Mi enemigo era el amor Perdí a su amor por sonso Por reclamarle a lo tonto Y también me di cobarde Me dije tantas tonteras Desde mi compañera No me fui que me corriera Mi enemigo es mi amor Para medirle mi amor Muchas gracias, estamos muy contentos Venir aquí a Mazatlán Muy bonito Y usted es la gente importante La gente que veo Unos amigos Conocido en personas Un gusto Conocido en la familia Y se ha dado un gusto Un gusto Más también Por ahí tenemos visto Un gusto para todos Muchas gracias por esto Hablamos de una rita Gracias 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 Por favor Adiós Ya razonas por favor Un universo En mi destino Es tu amor En tu cariño Ya razona por favor Y por amor Me lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Lastimado y ofendido Me negaba su cariño Ay Dios mío, qué dolor Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó y me dijo amor Juro a Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razonas por favor Y con el llanto en los ojos Y con el llanto en los ojos